Cuando Jesús es llevado a la cruz del Calvario la cual nosotros siempre decimos Que nuestra salvación fue porque Cristo Venció en la cruz del Calvario en la cual Yo digo que Cristo primero venció en el Gesemaní cuando estaba peleando en oración Con el Padre si es posible pasa de mí Esta copa amén Jesús no estaba preocupado Por la cruz ni por los clavos estaba Preocupado por la copa ya que la Antigüedad representaba la ira derramada Sobre una nación sobre una familia sobre Una tierra y Jesús estaba cargando la Curpa de ti y de mí amén porque mientras Él estaba ejecutando la voluntad del Padre Tu nombre estaba en el corazón de él Cuántos pueden alabar a Dios aquí Por eso hemos aprendido al pasar del Tiempo que podemos venir de afuera a la Iglesia hacia donde Jesús no importa con Cual profesión tengamos secularmente Cuando llegamos a la iglesia tenemos que Entender que necesitamos a Cristo como Salvador para poder nacer de nuevo y Luego que hacemos esa acción pasamos a Ser hermanos en la fe no la profesión de La cual tú llegaste todos delante del Señor somos apreciados de la misma Manera Cristo amó al abogado pero También amó al asesino Cristo amó al doctor pero también amó Al alcohólico La biblia dice que de tal manera amó al Mundo que dio a su hijo unigénito para Que todo aquel que en él creyera no se Perdiera más tenga que vida eterna un Dios tres veces santo pudo abrazar al Mundo para salvarlo gloria y denle un Aplauso al rey de reyes Y la biblia dice que cuando Jesús es Crucificado hay un ambiente de tristeza En aquellos que caminaban con él en Aquellos que habían creído en su anuncio Estaban tristes porque Jesús en el cual Ellos habían puesto su esperanza estaba Corgando en un madero Y empiezan a menguar en la fe empiezan a Entrar o a cavilar en dos pensamientos Rosita dudaban porque ellos tal vez Esperaban un rey que terminara con toda Roma todos sus gobernantes malos más Sin embargo Jesús vino de una manera Totalmente diferente a como el hombre lo Estaba esperando la biblia dice que Jesús a lo suyo vino pero lo suyo que No le recibieron amén y cuando Jesús le Había recargado a la iglesia que era Necesario que padeciera pero que él iba A resucitar al tercer día mientras Jesús Está en la cruz del calvario irán amén Muchos se habían olvidado de él y se Habían alejado la biblia enfatiza de un Hombre llamado José de Arimatea que a Pesar de que no fue discípulo o Participó en el ministerio él dijo yo Quiero el cuerpo muerto yo quiero hacerle Una sepultura digna como él se la merece Amén muchos se habían dispersado muchos Estaban tristes muchos habían perdido la Esperanza y tal vez al pasar un día y Ellos ven que seguía crucificado ellos Seguían dudando pasando un segundo día Y él seguía amén colgado de aquel Madero ellos seguían dudando pero llegó El tercer día Y ahí ellos entran a duda que empezó a Preocuparlos en grande manera porque Ellos decían se supone que el tercer día Como él lo habló resucitar alabado sea el Nombre del Señor la biblia dice que dos Mujeres fueron a donde lo habían puesto y Cuando fueron se le aparece un ángel con Un resplandor y le dicen porque ustedes Buscan entre los muertos al que vive Ya se asombraron y se fueron y le dieron La noticia a otros apóstoles él no está Allí la tumba está vacía pero Pedrito Creía pero la misma vez él quería verlo Con sus propios ojos Pedro decía estas Mujeres al parecer amén se dieron cuenta Que él no está muerto pero yo quiero Presenciarlo y Pedro también fue con Otros masas amén y se le aparecieron Ángeles de Dios amén dejándoles saber Amén que el que ellos buscaban como Muerto había resucitado Pero lo que yo quiero enfatizar en esta Mañana es de dos caminantes que habían Perdido la esperanza y estaban tristes y Se dirigían hacia Emmaus y estaban Hablando entre ellos las cosas que Estaban aconteciendo pero la biblia dice Que Jesús se le aparece a estos dos Hombres y les pregunta de qué ustedes Hablan o sea Jesús quería interrumpir la Tristeza que ellos sentían pero ellos no Pudieron identificar que él era el Salvador y ellos le dijeron acaso tú Eres el único forastero en todo Jerusalén o sea tú eres un caminante Que no se supone que esté aquí parece Que andas perdido y no te has enterado De lo que está aconteciendo en Jerusalén refiriéndose a lo que había Ocurrido en la vida de Jesús gloria al Señor pero la biblia dice que Cristo Empieza a citarle diferentes pasajes Bíblicos desde Moisés todo lo que Hablaron los profetas que era necesario Que él padeciera que era necesario amén Que lo entregaran que lo traicionaran Pero que resucitara amén al tercer día Alabado sea el Señor y cuando Cristo Está en esta conversación amén de camino Emmaus teólogos dicen que alrededor de Casi dos horas amén él tuvo la oportunidad De hablarle la palabra de Dios pero los Ojos de ellos estaban velados y no podían Darse cuenta que él era Jesús a veces Estamos tan manipulados por la circunstancia Que nos está afligiendo que no podemos Ver a Jesús intervenir en esa situación y Nos incomoda cuando él trata de hacerlo Porque estos hombres dijeron pero acaso Tú eres un forastero que no sabe lo que está Pasando en cierta manera ellos se molestaron Porque Jesús interrumpe sus conversaciones Amén y cuando Jesús interrumpe las Conversaciones amén llega el momento que Se está haciendo de noche rosa Y Jesús se va a ir pero Dios le dice no te Vayas quédate con nosotros la hora avanzado Ya es de noche quédate aquí en nuestra Casa y la Biblia dice que Jesús entró en La casa de estos hombres tomando el pan Partiéndolo y bendigéndolo dice que se Los dio a ellos y cuando le dio el pan a Ellos la Biblia dice que ellos ahí entran En razón y se dan cuenta que el que les Estaba hablando no era un extraño no era Alguien que quería simplemente hacerse Amigo de ellos o ser compañero amén del Camino sino que el que le estaba hablando A ellos era Jesús el que había resucitado Háselo fuerte Era Jesús el que había resucitado ahora Bien me llama la atención este escrito Porque cuando Jesús es identificado ellos Desapare Jesús desaparece y ellos atónitos Hablan como que tú no te dabas cuenta que Mientras él nos hablaba y nos enseñaba de La palabra nuestros corazones estaban Ardiendo Alabado sea el nombre del Señor lo que yo Me di cuenta de esto fue que lo que Jesús Le estaba diciendo a estos dos hombres fue Mientras yo estuve con ustedes ustedes no Me prestaron atención de vida El problema había sido que ellos no Habían prestado la suficiente atención Porque si hubieran prestado atención Hubieran entendido que Jesús dijo esto Que ustedes están lamentándose yo se lo Dije antes que sucediera pero porque Ahora están turbados no me prestaron Atención se los estuve hablando por mucho Tiempo para que en estos momentos en lugar De estar tristes estuvieran celebrando Amén que el mejor tiempo de la humanidad La creación caída ahora será restaurada Por el Cristo resucitado así como uno Pecó y nosotros fuimos destutriidos de la Gloria de Dios también vino uno amén a Reconciliarnos con el Padre y Jesús Tanto tiempo dejándole saberla esto Muchachos lo que iba a acontecer Ellos en lugar de estar celebrando Estaban lamentándose el Espíritu Santo Me administraba y me hablaba que el Problema está tal vez yo puedo ser ese Forastero que te está hablando el Mensaje de salvación pero tal vez tú Me ves como un extraño tal vez tú ves Como un mensaje no adecuado pero tal vez Tú no te estás dando cuenta que no es Él en el que te está hablando que es Jesús que te está diciendo yo quiero Intervenir en tu enfermedad yo la llevé Yo quiero intervenir en tu matrimonio Yo quiero intervenir en tu casa yo la Llevé a alguien aquí puede alabar a Dios Pero tal vez te incomoda cuando yo Trato de hacerte entender que Jesucristo Es el camino que Jesucristo es la vida Que nadie va al Padre si no es por medio De Él tratan de entender que sólo en Cristo ahí espera levanta la mano arriba Jesús lo que quería era darles a Entender a ellos que lo que había Ocurrido había exterminado con la Maldición del pecado pero ellos están En una actitud de tristeza pensando que Su esperanza había muerto cuando había Resucitado cuántos alaban al Señor en Esta mañana Si la gente prestara atención a las Palabras de Jesús no estuviera ocurriendo Lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico no voy a hablar de otros lugares Simplemente de aquí ya que vivimos aquí Que no hubiera pasado si hubieran Prestado atención a las palabras de Jesús no hubieran rosita tanto Suicidio cada 24 horas nos están Notificando que alguien se suicidó si Hubiéramos prestado atención a las Palabras de Jesús no hubieran tanto Divorcio porque entenderían los Abbasaraba aquí más cuántos alaban a Dios aquí Que el vino para restaurar la familia no Para dividirla Lo que pasa es que estamos tan Concentrados tan entretenidos en Pensando que lo importante es lo que Nosotros estamos atendiendo y no estamos Amén identificando que lo importante Nos está diciendo yo quiero cambiar tu Historia yo quiero cambiar tu vida yo Quiero cambiar tu lamento en baile yo Quiero cambiar tu tristeza en alegría Alabamos el nombre de señores Ah ellos decían nos dimos cuenta cuando Nuestros corazones estaban ardiendo Recuerdo que 13 años atrás por mucho Tiempo viví pensando que en mi vida no Había esperanza por mucho tiempo atrás irán Viví pensando que yo no tenía solución El vocabulario de la gente era ese Muchacho muere de esa manera ese muchacho No hay quien lo cambie y empecé a creer Toda esos susurros mis seres Ah recuerdo que un día encerrado en una Cerda en Bayamón amén como pensé que nadie me Amaba que no tenía esperanza lo que quería Era acabar con mi vida lo que quería era Suicidarme pero llegó alguien que había Prestado atención al mensaje de mujeres Penientes al mensaje de Jesús y dijo si lo Ha probado todo y todo lo que ha fallado Prueba Cristo, prueba Cristo, prueba Prueba, ¿sabes? Prueba a Cristo en esta Mañana Dame un monitor, digo Tú sabes Charon porque yo estaba con esa Condición en aquella cárcel Pichi Porque no presté atención a la abuelita Que me decía Edgar busca de Dios Tú sabes porque yo estaba en depresión Porque no presté atención a aquellos que Entraban a veces a los caseríos Contratados en las manos y te decían Jesucristo te ama Tú sabes porque yo estaba en aquellas Condiciones porque yo estaba dejándome Llevar por la realidad de la vida y no Estaba mirando a través de la fe que Alguien le había entregado su vida en un Madero para exterminar con la maldición Para exterminar con el pecado para de Huérfano hacerte hijo del padre Y hay gente que espiritualmente se Sienten huérfanos por eso tienen tantas Preocupaciones Tú sabes todos los que han pasado por Etapa de niños cuando están bajo el Techo de sus padres no tienen Preocupación de apagar la luz porque Papi la apaga No tienen preocupación de apagar el Agua porque papi la apaga Mientras están en la casa del padre Como niños como hijos por eso la Biblia dice sean como niños si Quieren alcanzar el cielo Cuando entramos en preocupaciones es Porque nos hemos creído grandes y nos Alejamos del padre me quiero Independizar pero cuando al mes ya le Cáncer con fle y con leche se dan Cuenta que mejor era la casa del padre Que independizarse y espiritualmente Hay gente que se han independizado y Piensan que pueden ser felices en Jesucristo y eso es imposible amén el El mundo da paz pero la Biblia dice yo No la doy como el mundo la da Yo experimenté la paz del mundo cuando Me daba tres tragos al ábalo era el Más contento pero en mi casa mi madre Era testigo de un hombre infiel de un Hombre jamén aborrecido de la vida que Lo que quería era suicidarse Que había alguien que era mejor que yo Pero ese alguien no era real porque Era una apariencia Y seguir ignorando y mirando a aquel que Aparentaba el que es feliz el que se da Tres tragos y hace chistes con los Amigos El que se va con el corillito a hacer Travesuras, a hacer maldades Alabado sea el Señor Amén Pero de momento la realidad de la vida Cuando me visitaba Alabado sea el Señor Yo no entendía por no prestar atención Aquellos evangélicos que años atrás Tomaban la tarea y la asignación De caminar por la calle y decirle a papi A mami préstame el niño, préstame la Marquesina que le vamos a dar a la Escuela bíblica, que le vamos a Predicar a Cristo, el problema de este Tiempo, Milda, es que hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Cristo del gobierno, es sana, hemos Sacado a Cristo de la ciudad, por eso El mundo está como está, asesinato por Las cuatro esquinas, suicidio por las Cuatro esquinas, los divorcios, la taza Subiendo en aumento, a mí el mundo lo Que necesita es a Cristo como salvador Y cuando yo en el primer momento de mi Vida, preste atención al mensaje de Jesús Jonathan, yo dije espérate que Dijo él, si lo has probado todo y todo te Ha fallado, prueba Jesucristo, yo dije He experimentado comodidades materiales He viajado diferentes lugares, he tenido Una vida cómoda, he disfrutado de Placeres, de cosas materiales, pero mira lo Infeliz que yo me estoy sintiendo Los que me decían, Edgar cuenta con Nosotros, si te pasa algo nos tienen que Matar, presos, la única visitaba que yo Recibía era la de mi madre, los amigos Querían enamorarlas que estaban al lado De uno, cuantos se atreven a alabar a Dios aquí, porque el único amigo fiel se Llama a Cristo, que aún tú traicionándolo Dice la palabra que él permanece fiel, él Te dice amándote estoy, tengo los brazos Abiertos para que regreses a casa, quiero Celebrar el que tenés, alguien puede Besar la mano y alabar a Dios en esta Mañana de hoy, ah, yo no morí en el Madero para hacer un show, yo morí en el Madero y resucité el tercer día, amén Para darte salvaciones, para darte vida Para darte vida, para darte vida eterna Alguien alaba, a Dios en este, babasama Alabados y a Dios Por eso cuando María ve que en la tumba Jesús no está, da la noticia, Jesús no Está allí, parece que resucitó y ellos Decían entre ellos, María se ha vuelto Loca, cuando yo me convertí nico, ahora la Gente decía, Edgar se volvió loco Mi madre llegaba a las 3, 4 de la Mañana de un trabajo y decía, ¿dónde Está Edgar? y le decían, Edgar está Allá atrás en una cueva metido, ni Que orando y hablando con Dios Le dije a mi padre inconverso, ponme Electricidad que cuando yo suba a la Cueva pueda prender la luz porque allí Me voy a quedar tres días sin comer, voy A quedarme allí tres días, amén de Rodillas, amén, para que Dios me visite Para que Dios rompa todas mis poca Vergüenza, rompa todas mis cadenas Cambie mi odio por amor, alguien aquí Alaba la gloria del Padre en esta Mañana de hoy, amén, y lo que tú tienes Que entender y reflexionar en esta Mañana, que ese forastero que te entregó El tratado, que ese extraño que te dijo Que Cristo te ama, que ese, amén, que Tu viste como loco, que te dijo Dios te Bendiga, no era un forastero, no era un Extraño, no era alguien que quería Acompañarte, era el Salvador que quería Darte vida Óyeme Y lo poderoso De cuando prestamos atención Al mensaje de Jesús Y la palabra hace su efecto en la vida Del hombre Y el hombre es transformado Jamás yo pensé Yo siempre supe Porque me decían dos cosas Edgar, tres cosas En esta vida Te espera ser millonario Preso O muerto Aquí no hay más nada Pero mi seguridad era Más muerto que preso Pero mínimo estar preso Pero cuando presté atención Al mensaje de la cruz La cual la gente por tradiciones La celebran Y dejan todo ahí Y no reflexionan El objetivo Por el cual Cristo hizo estación Este acto Cuando yo reconocí que alguien Se había entregado Para perdonar los pecados Del hombre Y yo di ese paso Cuando abrí mis ojos Y mi corazón Empezó a arder Rosita Cuando mi corazón Empezó a arder Esa llama Que ardía en mí Me empezó a llevar A la cárcel No para hacer tiempo Sino para predicarle Ahora a los confinados Dios bendiga A los cinco que aplaudieron Gloria a Dios Cuando yo atendí El mensaje de la cruz Amén Ya no iba a los hogares De rehabilitación Como muchas veces tratamos Amén De llevarme Para romper con la drogadición De pastillas que tenía De alcohol De todas las cosas Que el diablo me tenía Porque no podía estar quieto Amén Estaba viviendo En una persecución Sentía que se me iban A meter a casa Y asesinarme Tenía que dormir Con una pistola encima ¡Ah! Pero cuando llegó Jesús Ahora duermo como un bebé Ahora lo Ya no necesito pastillas Ya no necesito alcohol Ya no necesito gente Que camina alrededor de mí Para sentirme importante Ahora simplemente Con yo reconocer Quien soy Hijo de un Dios Que está vivo Que sabe De un Dios Que envió a sus hijos Para salvarte Me ha sido suficiente Tú sabes Que la gente decía Voy a ser breve Oiga La gente decía Después que ese muchacho Hizo tanto daño A familia Míralo ahora De cristiano Porque no todo el mundo Entenderá Lo que Cristo Hizo en la cruz De una manera u otra Todos somos pecadores No hay pecados Más grandes Ni más pequeños Aquí todos somos Pecadores por herencia Y si no volvemos A nacer de nuevo Aceptando a Cristo Como salvador Vamos a seguir caminando En la maldición Del pecado Y la Biblia dice Que la paga Del pecado Es muerte Y cada vez Que mi corazón arde Me dice Edgar vete Para las cárceles Y trátalo Como te gustaría Que te trataran Porque se supone Que tú estuvieras ahí La gente tal vez Desconoce Que cuando Edgar fue Atraído por la presencia Viendo una noticia Donde le daban 29 impactos de bala Con un AK-47 A uno de los amigos Que continuamente Se pasaban conmigo En la sala de mi casa Llorando Escuché una voz Que me dijo Te libré de la muerte Te voy a levantar Viajarás las naciones Y le dirás el mundo Que solo en Cristo Hay Levanta la mano A los cielos Y alaba a Dios En esta mañana Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor Alguien que dése la mano Arriba y alaba a Dios Y te dicen esta mañana El problema tuyo No es lo que tú Estás atravesando No es que te traicionaron No es que te quedaste Sin trabajo No es que la pareja Te abandonó El problema tuyo Es que no estás Prestando atención Al que quiere restaurarte Al que quiere Darte vida Al que quiere Levanta la mano Al que quiere romper Esas caderas de depresión Esa soledad Esas enfermedades Levanta la mano arriba Y alaba a Jesucristo Ahora le decían a mami Tu hijo Se ha vuelto loco Yo he testificado aquí en ocasiones Porque mira al nivel De que a la gente Le es difícil Y yo no lo culpo Yo tampoco creía en mí Cuando me convertí La gente decía Ese no dura una semana Yo decía Es verdad Ese no dura un mes Es verdad Me pusiste mucho Me regalaron una Biblia Gloria a Dios Y me dijeron Cuando te apartes En los próximos días Dámela para atrás Para regalársela A alguien Que la utilice Porque no habían Discernido Los discípulos No tuvieron discernimiento Cuando Jesús Se le aparece en el camino Tú sabes que Tú pierdas un familiar Que tu matrimonio Satanás lo es barato Y tú estés Desahogándote con alguien Estés pasando por este sufrimiento Y alguien se acerque Y diga Que ustedes hablan Alguien que tú no conozcas Y por qué están tristes No por esto y lo otro Pero por qué no se pongan tristes Es que él quiere intervenir Tú sabes A veces queremos llenar Un corazón vacío En lugares equivocados Un hombre millonario Tenía un carro De marca Mercedes Y este hombre pensaba Que porque tenía suficiente dinero Podía hacer lo que le daba la gana Y llevó el Mercedes A hundir el DBM Porque era el más cerca Que le quedaba Y le dije yo quiero que me arreglen Este carro Y le dijeron no podemos Él dijo como que no pueden Yo digo el dinero que sea Necesito que me lo chequen Me está dando un problemita Y le dijeron Lo que pasa es que ese carro Nosotros No lo creamos Ese carro lo creó la Mercedes Tienen que llevarlo a la Mercedes Para que lo verifiquen No importa el dinero que tengas Quien me ha de entender esto Que a veces buscamos felicidad En lugares Donde no la vamos a encontrar Tenemos que ir a nuestro creador ¿Y quién fue el que te creó a ti? Si tú crees la teoría Que naciste del mono Allá tú Yo fui creado Amén Por las preciosas manos De mi paz Alguien alaba A Dios aquí Gloria al Señor Que del polvo de la tierra Amén Me formó y sopló Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Yo reconozco Que soy Amén Hijo de un Dios Amén Que está vivo Que está preparando Amén Lugares especiales Para que yo habite No por una semana No por un mes Sí porque a veces Cuando tú te ensorras De tu matrimonio Y vuelves a casa En Puerto Rico Decimos que el muerto Después de los tres días Pero allá arriba en el cielo Cuando tú reconoces El mensaje de salvación No vas a prestar Ni en una semana Amén Ni en un mes Ni en un año Siempre estarás En ese lugar Por toda una vida entera Y siempre el Padre Te va a prestar La mejor atención Y ellos estaban asombrados Ellos estaban asombrados Dijo espérate Yo no sé si a ti te pasa Yo quiero que aquí Levanten la mano Cuando alguien Les está hablando De Dios A quienes Se le han parado Los pelos Estoy hablando Con autronautas Estoy hablando Con humanos A veces nos hablan De Dios Y decimos Uy cuando ese hombre Me habló de Dios Sentí un calor frío Es el corazón Que está ardiendo Por las palabras De Jesús Pregunto ¿Cuántos leen Periódicos Revistas Libros Por eso Puerto Rico Está como está Nadie Le quiere leer Sonría Que Cristo Le ama Tú puedes leer Un periódico Hoy Y te interesa Lo que estás leyendo Porque es lo que Está sucediendo Pero cuando lo lees Completo Al otro día Lo utiliza Para secar Los cristales Del carro Para limpiar El popó Del perrito Ya el periódico No te sirve ¿Por qué? Porque ya lo leíste Pero desde que yo Recibí este libro Llamada a la Biblia Reconocí Que es el único libro Que existe Sobre la faz De la tierra Dewell Que cuando tú Lo abres El autor Lo hace acto De presencia Porque él está vivo Él no está Gracias por tu entusiasmo Cuando tú abres Por eso Satanás Quiere esconder el libro Quiere sacar la Biblia De la escuela Quiere sacar la Biblia De todos los lugares Porque el diablo sabe Que donde el libro Es abierto Jesús dice presente Y donde Jesús Dice presente Los demonios Retroceden Las tinieblas Retroceden Potestades huyen Alguien aquí Alza la mano A los cielos Y alaba a Dios A los cielos Y alupa a Dios A los cielos